Ingresando el vicegobernador, el gobernador electo Osvaldo Ojaldo, como lo estamos viendo. Está Regino, está el vicegobernador electo Osvaldo Ojaldo, lo vemos ingresar. Está reunido con distintos sindicatos y gremios, entre ellos el sindicato de Canillitas, la CGT, los ferroviarios, entre otros sindicatos, en el cual realizará anuncios, bueno, que todo es tan expectante, por lo que dirá el gobernador electo contador Osvaldo Ojaldo. Como podemos ver, ya está ingresando a este recinto de la legislatura de Tucumán. Ahí nos acomodamos para estar saludando a los referentes de los distintos gremios, que están citados en esta sala de la legislatura de Tucumán. Bueno, ahí vemos que lo está saludando a Juan Álvarez de Los Canillitas. Osvaldo y el saludo con los dirigentes gremiales. Augusto, ¿qué más nos podés contar? Ahí está Regino Amado también. ¿Qué más nos podés aportar desde ahí? Bueno, también están muy expectantes todos los referentes de cada sindicato, por lo que vaya a anunciar, bueno, vuelvo a repetir que están muy expectantes a las palabras y a los anuncios, que hará el vicegobernador electo Osvaldo Ojaldo, que está acompañado de Sergio Mancilla, Regino Amado, como podemos ver en las cámaras, y vemos si vamos a conectar para ver que las palabras, vamos a escuchar las palabras del gobernador electo Osvaldo. ¿Tiene que conversar con alguien o no? Y ya comienza el acto, ¿qué hacemos? No, creo que va a comenzar el acto. Primero va a hablar el gobernador electo. Lo escuchamos un segundo. Sí, lo vamos a escuchar. Esperamos que se acomoden. ¿César González? Sí, le comentamos que a mí está César González desde UTA. Ahí está Daer, digo, de Metalúrgicos, Incha Deportivo Guzmán. Sí. Acosta se lo ve también. Acosta. Ahí está Pata de Arte, de la Esmata. Sí. Bien ubicado Pata, ¿eh? Sí. A la derecha de Dios Padre. A la derecha del Padre. Bueno, así es. Bueno, Augusto, ¿hay unas ganas de estar en esa reunión? Muchísimas, ¿sabes? Que no entra un alfiler más. Claro, claro. Bueno, ahí está la cámara de Juan Manuel, Augusto Roque, en directo desde la legislatura de Tucumán. A ver, vamos a escuchar un párrafo como para que entendamos que esta es una reunión de los gremios. Así es, así es, como vos mencionás, Juan. Bueno, estamos esperando que se terminen de acomodar los sindicalistas acá junto al vicegobernador y gobernador electo Osvaldo Jal. Un ratito, entonces, para los considerantes. Hacemos las notas tranquilos también. También, también, más comodidad. Ya sabemos que estos actos son de estas características. Chalamos con Emilio Morales, Juan. Vamos rápidamente. Y volvemos nosotros a exteriores. Gracias.